Qué enorme trabajo por la energía de Cerro Largo. Éramos el departamento con menor nivel de electrificación rural de este país y con algunas decenas porcentuales por debajo de los demás, o de la media nacional. Hoy estamos en la media nacional y un poquitito por encima. Hoy tenemos la línea que une por Noblía con Bichadero, con Rivera, y tenemos la conversora de 500 megavatios que nos une con Candiota. Hoy tenemos el proyecto, Carolina, del cierre del anillo de energía con esa línea que va a venir desde Salto, por Tacuarembó. Hoy tenemos potencia instalada como para tener instalación industrial. Gracias. Muchas gracias. La verdadera fiesta. Dios nos regaló el viento, nos regaló el agua, nos regaló la luz, nos dio la inteligencia, y sin embargo, testarudamente los humanos nos empeñamos en quemar fósiles para generar energía. Lo que era aprovechable para hacer las instalaciones, decidimos quemarlo. Y así va el riesgo de nuestra vida sobre el planeta. Qué lindo es esto de inaugurar 50 megavatios de energías limpias. 50 megavatios que significan en el entorno de un 1%, casi un 1%, más o menos un 0.8% de crecimiento del valor agregado bruto generado en el país. La economía del Uruguay va a crecer en el mediano y largo plazo. Se va a ajustar en su crecimiento, en un 0.8% al 1%, gracias a estos molinos del Cerro Largo. Porque la correlación entre energía generada y PBI en esta economía y seguramente en todas las economías del mundo es prácticamente unitaria. En el Green Power tiene un gran orgullo de poder celebrar la puesta en marcha de su primero proyecto eólico en Uruguay. Un proyecto que contribuye a profundizar el cambio de la matriz energética del país, trayendo beneficios sociales y medioambientales. En el Green Power es una compañía con sede en Italia, pero no quiero decir italiana, porque cuando llegamos a un lugar queremos ser parte del lugar donde trabajamos. Queremos contribuir a un desarrollo sostenible. Las fuentes renovables no son solo lindas, son de verdad una herramienta muy importante para asegurar el desarrollo bajo distintas líneas de acción. Sin duda, las renovables hoy promueven la competitividad del sistema productivo, pueden garantizar suministro de energía y salvaguardando el medioambiente. Esto que estamos viviendo ahora es estrategia hecha realidad, que no es menor. Nosotros a veces damos por sentado porque estamos acostumbrados a que cuando se diseña una estrategia que surge de soñar cosas que pueden parecer imposibles, de ahí surge la necesidad de elaborar una estrategia y podemos dar por sentado que esa estrategia se va a hacer realidad. Sin embargo, no siempre tiene que ser así. Y yo creo que lo que estamos celebrando en el fondo es mucho más que la generación a través de energía eólica, que es una cuestión maravillosa para nuestro país. Y una necesidad que fue imperiosa y que ahora es muy conveniente. A través del desarrollo de una estrategia de cambio de la matriz energética, a través de la convocatoria a todos los partidos políticos para desarrollar un plan que fue tomado como política de Estado, los gobiernos anteriores han implementado esa estrategia con una importantísima y fundamental participación de UTE y con una enorme inversión pública que hace posible distribuir esta energía, generar también esta energía y despacharla, administrarla. Porque al implementar energías distribuidas se complica la ingeniería para distribuirla y administrarla. Y eso UTE tuvo que resolverlo también. Yo felicito a la empresa por la realización de esta obra, felicito a todos sus trabajadores porque estas obras son el fruto de un proyecto ajustado, sistemático, donde nada puede fallar. Y ahora vemos con alegría a los molinos girar y a la energía generarse, pero detrás de eso hay muchísimo trabajo. Y yo quiero saludar ese trabajo y ese esfuerzo colectivo para hacer esta realidad posible. En el nombre de Pablo y el Hijo y el Espíritu Santo el Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso y Eterno que sometiste al hombre del mundo creado para que nos ayudáramos mutuamente por la calidad. Dígate a atender nuestras súplicas con las cuales introduramos tu bendición sobre este parque eólico que yo bendigo en tu nombre para que todos aquellos que usen de estas cosas según su necesidad que siempre te reconozcan a ti como el bien supremo y amen a sus hermanas con sincero corazón porque su Cristo no es posible. Gracias. Gracias.